Voy por allá, señor. Hay algunos temas que son recurrentes en casi todos los niveles. Necesariamente el gasto es catastrófico, eso es muy importante. Hace dos años, por primera vez en 50 años se modificó la Ley General de Salud y logramos que el apartado de los gastos catastróficos incluyera oportunidades para todos, específicamente para todos. El documento en cuestión se los voy a hacer llegar hoy mismo porque hay algo que me preocupa mucho. Cuando no conocemos un derecho, sí que sencillamente lo perdemos. El tema específico de cómo podemos ayudarnos, me gustó mucho lo que decía nuestro querido amigo Mauricio. El tema que tiene que ver con apoyarnos es algo que es relativamente sencillo. Nosotros, como Pío en Deseo, somos miembros de Urodis, Benor, Aiko, Heyser, y las fundaciones sombrillas más importantes que hay en el mundo. Esas fundaciones sombrillas no solamente tendrían necesariamente que hacer miembros a nosotros, podrían hacerlos miembros a todos ustedes. Es increíble que Urodis solo tenga un representante en México. Obviamente somos nosotros, pero no es por ninguna razón en especial, es porque los otros quizá no han hecho lo conveniente para estar dentro de Urodis. Urodis es la fundación sombrilla más importante que hay en el mundo para todas estas determinadas trabajas. Tienen proyectos, tienen planes, tienen estructura de servicios impresionante. La Orfanet prácticamente es de ellos. Conocen todas las enfermedades raras, hasta el momento 6.722, de las cuales solamente 500 tienen en promedio tratamiento. Las demás, hay consideraciones específicas que podríamos observar a través de sus informes que pueden, por supuesto, crear un ámbito de certezas para todos nuestros enfermos. Entiendo que en México ahora mismo la Organización para las Enfermedades Raras y la TEMEXER, que es básicamente lo mismo, están haciendo un trabajo que desafortunadamente hasta el momento, y digo hasta el momento porque a partir de hoy va a ser de otra manera, no nos hemos puesto de acuerdo. Lo que yo les propongo, digamos que como punto inicial en este sentido es, estamos nosotros por crear lo que hemos dado el llamar el Faro de Información, que va a ser una red neuronal de atención para información de todas las asociaciones que existan en México, y déjenme decirles que desalternizamos muy pocas las que estamos establecidas de manera legal, con recursos que nos hacen independientes y que por supuesto son necesarios para todos nuestros trabajos. Esta iniciativa del Issste es tan importante, no solo por el hecho de que nos reúnen, sino por el hecho de que nos pone a disposición una serie de recursos que ellos tienen y que pueden ser absolutamente benéficos para los trabajos que hacemos. El asunto de gastos catastróficos hay que explicarlo de manera puntual, para que entendamos a qué tenemos y a qué no tenemos derecho. Nosotros, nuestra querida amiga que acaba de hablar de la hemofilia, arquitecta, comentó, nos tardamos seis años en meter hemofilia en el seguro popular. Nosotros hicimos, conozco bien el tema, la asociación, la federación de hemofilia es una federación muy visible. Nosotros estuvimos con Salomón buscando que pudieran entrar las enfermedades lisosomales. Finalmente lo logramos. Y lo que Salomón nos decía, es un hombre muy inteligente, no se trata del costo, se trata del beneficio. Y el beneficio, no sé cuántos va a llegar, pero a los que llegue ese es su derecho. Cuando nosotros hablamos específicamente de un tema en el que cada paciente ha atendido por el seguro popular también hasta los 10 años, el que cada paciente ha atendido por el seguro popular representa para ese organismo, para esa comisión, una erogación de cuatro millones de dólares para cada paciente. Estamos hablando de que es un beneficio extraordinario. En el mundo conocen al seguro celular como un beneficio extraordinario para los mexicanos. Es increíble lo que se puede hacer con el seguro popular. Pero es más increíble lo que se puede hacer conociendo nuestros derechos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen sus derechos, pero hay muchas otras personas que no los conocen. Hay un trabajo que se ha hecho impresionantemente amplio, vasto, documentadísimo y rico acerca del tamizaje neonatal, que es una piedra de toque para todos nuestros esfuerzos como enfermos con padecimientos raros. Si tenemos tamizaje neonatal ampliado, que es una obligación y un derecho que nos debe de asistir y que ya está autorizado, podemos entender que la procuración a través de la prevención va a ser una herramienta fundamental, por ejemplo, para todos los enfermos con padecimientos raros, por ejemplo, para ustedes, para quienes todavía no existe una cura. Eso es maravilloso. Ese asunto específico del tamizaje neonatal debemos de tratarlo en una reunión amplia, muy amplia, que nos permita la participación de todos. Eso sería enormemente importante. La correlación de fuerzas a través del cambio de paradigmas es muy importante. Hace rato les comenté, y de veras lo dije con mucha responsabilidad y orgullo, tener aquí, con nosotros, a personas que están trabajando por estos temas de salud es enormemente grande. Si entendemos que el artículo 4º constitucional consagra derechos que son absolutamente claros y que nos dicen virtualmente que todos tenemos, si somos ciudadanos mexicanos y nacimos en este territorio, derecho a la salud, en ningún apartado se señala menos si tienes una enfermedad o un padecimiento raro. Y nosotros podemos cambiar algunos paradigmas, pero sobre todo a través de la información y a través de la correlación de esfuerzos, esto va a ser sencillamente más fácil de lo que ha sido hasta el momento. Solo quiero terminar diciéndoles que ojalá que hoy, antes de que todos nos hayamos ido nuevamente a nuestros hogares, podamos haber establecido algunos acuerdos, por lo menos de palabra, y yo la palabra la dignifico mucho, tal y que podamos trabajar todos incluso. Muchas gracias. 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 Gracias.